La rebeldía es una actitud relativa a la muerte. Nos rebelamos contra la muerte porque la muerte es siempre sin sentido, es siempre absurda y por eso siempre brutal e inaceptable. La rebeldía es, claro, una actitud desesperada por esto porque evidentemente vamos a morir. Lo único que podemos a lo mejor es retrasar ese momento, a lo mejor retrasar nuestra hora. Tiene por eso también algo de pataleta. Pataleamos, protestamos ante la muerte que se nos avecina. Un personaje que ilustra de la literatura a la perfección, esto es el protagonista del proceso, la novela de Kafka. Se pasa a la novela tomando conciencia de que esta es su situación, que es la nuestra. Y al final piensa por un momento que para que se note que ha aprendido la lección, quizá él tendría que contribuir a su propia muerte y darse el mismo la muerte. Y sin embargo en el último momento decide no hacerlo, decide esperarla, pero no colaborar. Es un modo, por tanto, de no reconocerle a la muerte el derecho que de hecho la muerte tiene sobre nosotros. Pienso en la rebeldía porque todas estas medidas, el confinamiento, la distancia social, las cuarentenas, todas estas cosas extraordinarias, inimaginables hace dos o tres meses para todos nosotros, son la expresión de una rebeldía colectiva. Nos rebelamos a que tengan que morir un porcentaje de las personas que viven aquí. No quiero decir que las medidas adoptadas por las autoridades expresen esa rebeldía. Pienso que las autoridades, los políticos, etcétera, las han adoptado porque no han tenido más remedio. Pero sí que pienso que hay rebeldía en las personas que aceptan esta situación extraordinaria, aceptan tantas prohibiciones, etcétera, porque estamos simplemente luchando contra que el número de muertes que se produce de manera más o menos natural, se diría. Por ejemplo, en nuestro país, que son casi medio millón de personas al año mueren en España, pues se ve incrementado estos días en unos cuantos miles personas que a lo mejor tienen una salud delicada o padecen otra enfermedad, en fin, eso que se llama grupos de riesgo, y no lo consideramos aceptable que ha llegado su hora. Nos rebelamos contra esa muerte imprevista. Estamos haciendo cosas extraordinarias para que ese número sea más pequeño. Pienso que esto es una expresión de rebeldía contra la muerte. Después la rebeldía tiene una aplicación, digamos, en el espacio más personal. Todo lo que tiene que ver con normas que no aceptamos como son, porque las normas tal y como son implican siempre una cantidad de muerte que aceptamos, que consideramos normal. Y, por tanto, hay rebeldía siempre que revisamos las normas o cuestionamos las normas. Y esto lo podemos hacer por arriba o por abajo. Lo podemos hacer por arriba cuando tratamos de cambiar las normas para que las normas impliquen una cantidad menor de muerte. Esto pienso que se está haciendo hoy las personas que están dándole vueltas a las medidas, a cómo estamos organizando en estas nuevas circunstancias nuestra vida. Muchas veces están impulsadas por eso, por conseguir evitar un poco la muerte para algunas personas, un poco o retrasarla. Y después hay una rebeldía también personal en la dirección contraria, que podría parecer otra cosa, porque es todo lo contrario. Quizá tiene un valor sobre todo antisocial, que es el de quien transgrede la norma, no cumple la norma, no acepta la norma. Pero lo hace pensando en la vida también, en su propia vida, probablemente, o en la vida de los seres más inmediatos, las personas que no estén aceptando que sus seres queridos mueran en soledad, por ejemplo. Hay un impulso para la transgresión de la norma y está motivado también porque consideramos inaceptable la muerte. Pienso que esto es algo que la situación en la que vivimos deja percibir con más claridad.